Bueno, podríamos decir que Diego es el broche de oro de un año en que pudimos, el año 2021 pudimos duplicar lo que habíamos hecho el año 2020 en plena pandemia, en que logramos hacer dos trasplantes el año 2020. El año 2021 duplicamos e hicimos cuatro, con todas las dificultades que eso implicaba en los tiempos que nos tocó vivir. Diego acá, en estas condiciones, dio su prueba para el ingreso a la universidad. Afortunadamente le fue muy bien, estamos todos felices y lo felicitamos ya porque va a poder acceder no solamente a la universidad, sino que a la carrera y a la universidad que él desea, que él quiere. Y eso habla muy bien, habla muy bien de su confianza, en su confianza en su perspectiva futuro, en su confianza, por lo tanto, en lo que nosotros como hospital, como servicio de salud le podemos ofrecer. Bueno, Diego ha completado un ciclo bastante largo con nosotros, ya cinco meses hospitalizados, de los cuales tres y medio tuvo la fase previa al trasplante, que significó rehabilitación, significó tenerlo en condiciones, gracias a esta infraestructura, no digamos como en su casa, pero en condiciones mucho mejor que lo que teníamos antes. El subjetivo es estudiar en la universidad y nosotros tenemos que hacer todo lo posible, rehabilitarlo de la mejor manera para que él pueda desarrollarse como una persona normal, sin que esto signifique una pausa en su vida, sino una continuidad y transformarse en una persona y de eso estamos seguros. Un ejemplo a la sociedad. Bueno, primero quiero agradecer a la familia del donante, a todo el equipo médico, a los TENS, los kinesiólogos, los enfermeros y los médicos por haberme ayudado con todo el proceso y espero que sea un buen año 2022, ya que me dio para lo que yo quiero estudiar, que es Ingeniería Civil Industrial, en la universidad que yo quiero. Y no sé, espero que sea un buen año. Me voy a poner a fútbol de estudio, obviamente con las rehabilitaciones que vienen con el trasplante y todos los medicamentos, la alimentación y también, no sé, me gustaría poder acceder a alguna beca para poder estar más tranquilo.